Música Abordan semáforo, abordan a toda mi señora con una amiga y la abordan, una pareja en una moto Apuntan con un revólver, le abren el auto, se sube la chica y siguen ahí y vienen a, querían plata, así que le hicieron ir hasta lo de mi mamá Le pedían plata, así que entraron pidiéndole plata y después vamos a tu casa, le dijo, sacaron la plata a mi abuela y a mi mamá y vamos a tu casa, vinieron para acá y bueno, y ahí empezó todo el rey de acá de la casa Música